Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Fachas! Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. El que lo haya pillado que lo pille. ¿Cómo estáis, gente? Yo os veo por ahí. Hola, buenas. Estoy configurando la cámara de Juanfranc, de mi compañero, que se ha caído un momentito, pero ahora enseguida está con nosotros y nosotras de nuevo. Y aquí lo tenemos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de Al Descubierto, de Spanish Revolution. Nada, empezamos a lo grande. Además, ha sido... Adrián ha dicho, Juanfran, entras. Y yo, sin querer, me he salido. No pasa nada. Hola, Adrián. Entendí la referencia. Exacto. Ya sabéis que el mundo gira, pero nosotros a lo nuestro. Sí, sí, sí. ¿Qué streamer ni qué streamer? La ilustración oscura, va a ser hoy. Pero bueno, no os preocupéis que en la sección de actualidad haremos un poco de salseo. Sí. Nada, como sabéis, todos y todas somos Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha. Soy Juanfran Albert, director de Al Descubierto, y me acompaña, como siempre, el jefe de redacción y técnico, Adrián Juste. Yo hago de todo aquí un poco. De todo aquí un poco. Y nada, como sabéis, el programa se dividirá, como siempre, en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a traer una premisa que es muy interesante. Ilustración oscura, élites de Silicon Valley y a neoreaccionarios. La verdad es que es un tema del que hay mucho de lo que decir. Ya hemos hablado de él en algunas ocasiones, pero la verdad es que no con la profundidad que nos hubiera gustado. Y la verdad es que hemos traído a una persona que, digamos, al menos en la esfera un poco más mediática, ha sido quien más la ha tocado. Entonces, creo que va a ser una charla bastante interesante. En segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha y algunos salseos que han dominado la semana. Y, por último, desmontando a la ultraderecha, donde Adrián nos va a traer, pues eso, un discurso, unos vídeos, un tuits, mostrando este discurso de extrema derecha y que vamos a ir desmontando en directo. Y ya sin más, vamos a ir pasando a la primera sección, el debate, donde vamos a hablar de la ilustración oscura y estas élites del mundo tecnológico. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, nos referimos a los neoreaccionarios, que es el nombre científico, el nombre que estudia las ciencias sociales un poco, que se le ha dado a esta gente, la etiqueta, y que tienen que ver, pues bueno, con un movimiento que ahora os explicaremos a continuación, de carácter elitista, con tintes claramente autoritarios y antiigualitarios, que se ha gestado en la cuna de la tecnología, en Silicon Valley, y bueno, que ha ido desarrollándose estos años, y que tenemos gente tan relevante como Elon Musk o Peter Ciel. Entonces, de todo esto vamos a hablar, y como os he dicho, hemos traído a una persona que la verdad es que es el que más información nos puede dar. Hablamos de un postdoc que investiga sobre Albright, doctorado en Historia del Socialismo Estadounidense, y colaborador del Orden Mundial, hablamos de Jaime Caro. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Jaime? Nada, es la segunda vez que vienes, y teníamos bastantes ganas de volver a tenerte aquí. Ya quisimos traerte a uno de los programas, pero por temas de salud no pudo ser. Entonces, hoy recuperamos. Sí, y hoy también estoy un poquito jodido también de salud, por eso me habréis tosado, porque llevo unos meses bastante chungos de salud, pero bueno, aquí estamos. Vale, parece que hay que decir, pues bueno, nada, de todas maneras yo creo que va a valer la pena. Pues bueno, Jaime, Ilustración Oscura y Élites, ¿no? Vamos a hablar un poco de este tema. También nos puedes dar una pequeña introducción, ¿no? Porque, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de neuroreaccionarios? Vale, pues cuando estamos hablando de los neuroreaccionarios, estamos hablando sobre todo de dos personas que fueron las que ingeniaron toda esta ideología, porque es una ideología bastante clara, tiene unos objetivos claros, aunque parece un poquito fluido. Estamos hablando sobre todo de los que bloquearon, que eran Curtis Jarvin y Nick Land. Curtis Jarvin es un ingeniero informático de Silicon Valley, por lo tanto está muy apegado a toda la tecnología, está muy apegado a Silicon Valley, y luego tenemos a Nick Land, que es un filósofo inglés que estudia en Oxford, en un departamento de tecnología, pero filósofo, es decir, de cómo filósofa sobre la tecnología, y él fue el que le dio un poquito más de empaque a todas las reflexiones que hacía Curtis Jarvin en un blog de internet. Curtis Jarvin en el blog, pues decía, pues, cómo estaba todo el mundo, el mundo estaba desmoronándose y que se necesitaba un nuevo sistema político, y que el nuevo sistema político, pues, debía basarse prácticamente en el darwinismo social y el que es mejor, el gobierne. Nick Land ya le da un empaque con la Ilustración Oscura, y como se puede ver con el mismo nombre de Ilustración Oscura, es como intentar darle la vuelta a la Ilustración, reaccionar a la Ilustración y hacer una contra. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento que es elitista, aristocrático, que prácticamente son sinónimos, pero ahora veréis cuál es la diferencia, porque una cosa es ser élite y otra cosa es un movimiento aristocrático. Entonces, elitista, aristocrático, antiigualitario, antiilustración y antidemocrático. Eso es prácticamente el resumen de lo que son estos neorreaccionarios. Este, para terminar un poco esta introducción, empezó en 2009 Cortis Jarvin a escribir en su blog sobre todo este movimiento. Nick Land creo que escribe su novela Ilustración Oscura en 2011-2012, una cosa así, y ese movimiento es como que muere de repente, ¿no? Es decir, como que no tiene muchísimo... A la gente de Silicon Valley parece que no le gusta o que no está muy interesada. Pero justamente después, en 2012-2013, la alt-right empieza a tomar forma, y ya en 2015-2016 es cuando la alt-right se hegemoniza y hay gente que vuelve a interesarse por este movimiento y empieza a meterle muchísima pasta. Cuando digo de muchísima pasta, digo de millonarios de Silicon Valley, que a día de hoy, por ejemplo, el neoreaccionario más famoso, que claramente dice que es neoreaccionario, es Peter Field, que hay que decir que este hombre fue uno de los primeros inversores en Facebook. Por lo tanto, si eres una primera inversora de Facebook, imagina la de pasta que tiene. Claro. Efectivamente, ¿no? Peter Field se ha hecho muy al cargo de toda esta nueva ola de la extrema derecha, ¿no? Es una persona que además habla de enmendar totalmente el orden actual, ¿no? Exactamente derribarlo y establecer su ilustración oscura, pero además el tecnofeudalismo, ¿no? Es decir, conseguir romper los estados-nación para poder separarte y hacer su dictadura, porque claro, esta gente es antidemocrática, ¿no? Y establecer sus dominios independientes con una dictadura de un texteo, bueno, dictadura. Los inversores creo que podrían opinar, ¿no? Pero vamos, es lo mismo. La verdad es que todo esto suena muy a ciencia ficción. De hecho, si no me equivoco, el Nick Land este es también escritor de cuentos de terror o algo así. Entonces, es como que le pega, ¿no? Todo esto. Además, es curioso eso, que su teoría sea profundamente terrorífica, la verdad. Sí, Nick Land es de cuentos oscuros. Dicen cuentos oscuros que es como un seguro, no sé, es como intentar suavizar los cuentos de terror, que a lo mejor son interesantes, al menos su ideología es terrorífica, en cierto sentido. Lo que tú has dicho del tecnofeudalismo es curioso, porque el tecnofeudalismo no tiene mucho que... no es que no tenga mucho que ver con los no reaccionarios, pero los no reaccionarios se alimentan de eso que se llama tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, hay que decir, que empezó desde la izquierda como una crítica a este nuevo capitalismo digital. Y fue Fédric Durán, que es un escritor de la News Red Review, el que empezó a decir, oye, que a lo mejor nosotros pensábamos que la historia se mueve en un progreso lineal hacia lo que es el comunismo, es decir, desde el punto de vista de las tesis marxistas, está el feudalismo, el capitalismo, socialismo como transición y comunismo. Y dice, pero es que a lo mejor, como ya se ha demostrado supuestamente que Marx no tenía razón en estos pasos que hay que dar, a lo mejor llega un momento en el que el capitalismo, las contradicciones que tiene, son tan bestias que no va a llegar al socialismo, sino que lo que va a hacer es retroceder al feudalismo a través de la tecnología. Y todo eso es como una imposibilidad que tenía la izquierda de luchar contra toda esta gente, contra todo este nuevo capitalismo digital. Y qué pasó, que los no reaccionarios, pensar que creo que el tecnofeudalismo en el 2011 es cuando se empieza a hacer medio famoso, y los no reaccionarios tienen un recorrido de alimentarse teóricamente de 2009 a 2013. Entonces les gustó muchísimo ese concepto de tecnofeudalismo y lo añaden a su propia ideología. Y es lo que tú has dicho, los no reaccionarios, pues ya un momento en el que lo que quieren es que haya una dictadura en la cual solamente tenga poder y palabra el que es el director de la empresa, porque parten de la premisa de quién es el mejor para gobernar que una persona que ha gobernado bien una empresa. Por lo tanto, nos tendremos que subyugar a sus intereses, porque al fin y al cabo sus intereses van a ser lo que van a hacer prosperar a la humanidad. Y como tienen Darwinismo social, pues prácticamente lo que dicen es, oye, si tú quieres tener voz en esta nueva sociedad, lo que tienes que hacer es comprar acciones. Y cuantas más acciones tengas, más poder tendrás. Sí, es, o sea, como cuento es la hostia. O sea, aquí la movida, claro, lo que has comentado es bastante interesante, sobre la evolución que se supone histórica que tiene que tener la sociedad en cuanto a su estructura económica en función del materialismo histórico, tal cual lo has dicho, acabarían en anarquismo, de hecho, sería el estallio final, la disolución del Estado después de la emancipación de la clase obrera y todo esto. Pero claro, eso ya, cuando Rusia pasa del feudalismo a directamente la emancipación soviética, eso ya se rompe, ¿no? Se suponía que Alemania debería de ser en su momento el país más propicio para saltar de la democracia liberal capitalista a un sistema marxista o comunista, que eso es lo que intentó la Liga Espartaquista, ¿no? Con el levantamiento y luego pues así acabó, ¿no? Eso está claro que lineal no es. Pero sí que es verdad que a lo largo del siglo XX, sobre todo a través de la literatura, se ha postulado mucho cuál es, o sea, cómo va a acabar todo esto. Y es muy gracioso el hecho de que, me están llamando por teléfono, voy a colgar, vale, es muy gracioso el hecho de que hay mucha literatura que, claro, cuando se trata de hablar del sistema capitalista en general todo el mundo habla mal. O sea, nadie que lea un poco augura un buen futuro para la humanidad dentro de un sistema capitalista. Eso es gracioso, ¿no? Y ahí surge mucho la literatura ciberpunk y post-ciberpunk, de la que yo estoy hiper enamorado. De hecho, bueno, escribo ciencia ficción también. Y aquí, bueno, en fin, podemos hacer mención a muchas distopías como un mundo feliz, que directamente Ford es un dios, y ya directamente cómo se postula que, claro, llegará un momento que las empresas tendrán tanto poder en lo económico que terminarán subyugando y permitiendo el poder político y gobernando de manera clara o no clara. De hecho, los sistemas de estos cuentos o de esta literatura se parecen mucho al anarcocapitalismo o al minarquismo, ¿no?, del que tantos libertarianos se sienten orgullosos. Pero, claro, esto ya es directamente, es como, no, no, no se trata de que a lo mejor el capitalismo pueda evolucionar a eso. Es que queremos eso. O sea, queremos eso ya. Queremos que sean las empresas las que gobiernen, que al final son las que mueven todo el cotarro. O sea, es como un movimiento muy honesto, ¿no?, al mismo tiempo. Es como, ¿para qué vamos a tener el poder en la sombra? Vamos a tenerlo y punto. Claro, claro, sí. De hecho, una ingeniera de Google dijo en su momento, creo en 2017 o en 2018, que lo que tendría que hacer Trump era suspender la Constitución de Estados Unidos y hacer que la empresa Trump, es decir, Trump, no sé cómo se llama, Trump SL o Trump S.A. La corporación Trump. La corporación Trump, que fuese la que dirigiese el país. Es que tiene nombre de villano y todo, la corporación Trump. Claro, es que es corporación. Estoy leyendo por ahí que están haciendo referencia tanto a Cyberpunk, como tú has hecho antes, Adrián, y también a Cyberpunk 2077. Sí, lo están comentando por el chat justo en este momento. Sí, sí, sí. Exacto, lo están comentando. Y tenemos un chico que dice que no se entera mucho, Jordi. De lo que estamos hablando es de extrema derecha, que es de lo que va el canal, y exactamente de un movimiento que es la Ilustración Oscura y las élites de Silicon Valley, que es una rama de la extrema derecha bastante loca, bastante alocada, de carácter un poco, bueno, mezcla de superstición, tecnología y gente muy rica que quieren organizar una nueva sociedad y se desatilado de neofascistas porque básicamente son autoritarios, antiigualitarismo, elitistas, etc. Entonces estamos hablando de eso, de conceptos, ilustración oscura y tal. Y sí, la gente está hablando del Cyberpunk porque es básicamente esto, es decir, lo que han copiado, ojito. Sí, sí, pero es que, por ejemplo, el Cyberpunk 2077, yo estuve hablando con un compañero, colega, no sé cómo decir, que es neoreaccionario, y que tiene amigos en Silicon Valley y todo eso, y me comentó que uno de los guionistas de Cyberpunk 2077 es neoreaccionario y que todo el sistema político de Cyberpunk 2077 es neoreaccionario, es decir, yo todavía el viejo que lo tengo comprado, no he podido jugar porque no tengo tiempo para absolutamente nada, pero me estuve comentando un poco así, y todo el sistema político está basado precisamente en eso, es una gran corporación que dirige en Night City y que si tú quieres tener voz en esa corporación, lo que tienes que hacer es comprar acciones, es decir, lo que tienes que hacer es poderoso. Así que al fin y al cabo, 2077 está basado también en esto. Y lo que decíais vosotros de los libertarios, bueno, habéis dicho de narcocapitalistas, que me vale a narcocapitalistas, es decir, en el narcocapitalismo la gente está muy equivocada con cuándo nace y cómo nace y cuáles son sus herederos ahora mismo directos. Es decir, en el narcocapitalismo muchísima gente piensa en Rayo, como Juan Ramón Rayo, como heredero directo del narcocapitalismo, cuando Juan Ramón Rayo se la puede dar de narcocapitalista, pero no lo es, Juan Ramón Rayo es un liberal económico de los más puros que hay, de los más intelectuales, eso hay que decirlo, es intelectual y el tío pues hará una obra sobre Marx leyéndoselo mal, muy bien, pero al menos lo lee. Y esos son liberales, los que son herederos del narcocapitalismo son los libertarios de derechas o los right libertarians en Estados Unidos. O los paleolibertarios, ¿no?, que también se llama. Exacto, o los paleolibertarios. Y toda esta gente, al fin y al cabo, donde desembocó precisamente es en la neoreacción, en los neoreaccionarios. Es decir, el gran intelectual ahora mismo libertario de derechas que existe en el mundo es Hans Hermann Hopp, que es neoreaccionario y que estuvo muy ligado a toda la escisión que hizo Murray Rothbard en los años 60-70 de la escuela de Hayek, que fue lo que dividió los liberales puros, estilo Juan Ramón Rayo, de los paleolibertarios o libertarios de derecha, que vienen a ser gente conservadora, tradicionalista, que piensa que las personas negras tienen un coeficiente intelectual menor, que son racistas. Esa gente es la que son los libertarios de derechas y los que acaban encontrándose con los neoreaccionarios. Peter Thiel no es reaccionario de primeras. Peter Thiel es libertario de derecha de primeras. ¿Qué le pasa a Elon Musk? Elon Musk es libertario primero, es liberal, al estilo estadounidense. No, 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 liberal, de verdad al estilo estadounidense hay que pensar que el liberal estilo estadounidense sería el Partido Demócrata y Elon Musk, aunque dijo que vota el Partido Demócrata, nunca ha sido liberal. Claro, yo te lo digo, claro, es una cosa porque como sí que es verdad que nunca ha sido muy liberal, pero inicialmente estuvo muy relacionado con el Partido Demócrata, de hecho lo financió y tal. Yo digo, no sé si ha tenido una gran evolución, que luego cuando estemos hablando de él y diseminándolo fue, pues este hombre parece que ha sido siempre igual, ¿no? Pero por lo menos financió al Partido Demócrata. ¿Pero sabéis por qué lo financió? ¿Por el tema de Tesla y las subvenciones al coche eléctrico? Exacto. ¿Verdad? Exacto, lo financió por eso, porque le daba subvenciones y le daba cortes de impuestos, no sé cómo se dice en español, excepción de impuestos por todo eso, entonces hay que pensar que el estadounidense de California tuvo que rescatar a Tesla casi dos veces, por no decir tres. Sí, claro, en California te viene bien estar a buenos con el Partido Demócrata. Claro. Claro, es que tontos no son, ¿sabes? Claro, tontos no es. En cuanto se ha ido a Texas, se ha mudado a Texas, se ha desligado el Partido Demócrata, pero aún así, como tiene muchísima base en California, hace un mes en Twitter invitó a la gente a que por favor rellenas una encuesta del Estado de California que iba sobre qué empresas deberían tener excepción de impuestos y él pidió por favor a todos sus tuiteros que rellenasen la encuesta diciendo que Tesla tuviese excepción de impuestos, es decir, Elon Musk siempre ha sido una persona de derechas, siempre lo ha sido, lo que pasa es que ha salido muy bien de arrimarse al poder y ahora se le nota la patita porque cada vez más ha ido virando a Alan Wright y es decir que uno de sus mejores amigos en esa época ha sido Peterfield también. Peterfield, efectivamente. Lo que proyecta en Marte, en la colonización de Marte, es un proyecto en el reaccionario, es un proyecto en el cual una empresa, Tesla o SpaceX, es decir SpaceX, es una empresa suya, de la cual es el CEO, va a un sitio nuevo y todas las personas se tienen que regir bajo la jurisprudencia o leyes que ponga esa empresa. Sí, sí, sí. Pero si no hay que ver, muchos de sus proyectos han sido criticados precisamente porque exceden un poco lo que se supone que tú le podrías permitir a una empresa. Starlink, por ejemplo, ha habido muchos, lo de los satélites, ha habido mucha historia, porque es que quiero cubrir el planeta de los satélites y tú, pues no sé, igual yo tengo algo que decir, o no, o como ese, claro, es que ahí hay una movida, ¿no? De hecho, bueno, se ha intentado desde los gobiernos, siempre se ha intentado adelantarse a todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay legislaciones sobre el espacio, sobre los meteoritos, ¿no? Por ahí preparándonos para lo que puede venir, aunque tarde mucho de cómo funcionará ahí para que no haya una guerra espacial en 100 años. Es que está bien pensado, claro, pero en el momento en el que podamos, yo qué sé, minar asteroides, pues tal vez a China y a Estados Unidos pegándose por el espacio y por los asteroides. Esto en 100 o 200 años, pues podría pasar, incluso antes. O por territorio en la Luna, o por recursos que estén fuera del planeta Tierra, que van a ser... Como va a pasar con Alaska, en vez de pasar con Alaska, perdón, con la Antártida y todo esto, ¿no? Que estirra de nadie y hay que regirlo de alguna manera. Existe ya legislación para esto. Pero claro, una empresa que se mueve por todo el mundo puede buscar el rollo que mejor le convenga y por eso se habla tanto de leyes que sean un poco supranacionales y evitar estos abusos que las grandes empresas pueden tener. Claro, la gente quiere todo lo contrario. Pueden hacer lo que quieran. Y lo de Starlink, pues bueno, por lo menos yo que se portas a Internet a la gente. Se te van a quejar los astrónomos y un poquito más. Pero claro, se empieza por ahí y pues eso, ¿no? Pues llega mi empresa a este territorio y aquí se va a hacer un poco lo que me salga a los huevos. Sí, sí, sí. Pero también, por ejemplo, con Starlink no hay que ser dentro de lo que cabe. Es decir, profundicemos más. No vamos a ser inocentes de, ah, quiere dar Internet a todo el mundo. Ya, a ver. Está claro, está claro. Lo que quieren son los datos de todas esas personas para monetizarlos, pero también llega un momento en el que Silicon Valley tiene pues una doctrina, una cierta doctrina en la cual hay tres pasos. Uno, la extracción de datos. Una, el control de infraestructura y de los canales de información. Es decir, eso pues tendríamos infraestructura. Es decir, todo lo que mueve Internet de infraestructura material. Es decir, cables transoceánicos de fibra óptica y de información serían las redes sociales. Y el tercero sería la explotación laboral. En este momento, Elon Musk está diciendo yo quiero luchar por la infraestructura. Pero estoy viendo que Google, Amazon y Microsoft son ahora mismo los que tienen más cable, los que poseen propiedad más cable transoceánico que hay en el mundo. Y obviamente, si ya hay un cable transoceánico que une, por ejemplo, España para el Estado Unido, yo no voy a tirar otro porque es una inversión de dinero estúpida. Entonces, voy un paso más allá. ¿Qué hago? Satélites y controlo la infraestructura que supuestamente va a ser nueva y más poderosa que los cables transoceánicos. Es decir, al fin y al cabo lo que buscan es la pela, es el dinero. Claro, claro. En ningún momento he dicho que sea algo altruista. Claro, claro. Pero dices, a priori es como que no tiene nada de malo. A eso me refería, ¿no? Claro. Pero sí que, es decir, voy a dar un servicio. Evidentemente es a cambio de algo. Pero a priori dices, bueno, es un servicio. Pero cuando no sea un servicio, cuando sea algo más chungo, como pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, cosas más turbias. Claro, claro. Esa es la historia. Claro, es que se sirven de ese discurso del solucionismo tecnológico. Es decir, oye, que conmigo, que con esta idea que he tenido, yo voy a dar a vosotros internet donde estéis sin necesidad de hombres por satélite. Vais a poder estar en el Kilimanjaro y vais a tener supuestamente internet. Entonces, claro, se sirven de todo ese discurso. De oye, que voy a dar un servicio. Y dicen todo, ah, qué bien, fantástico. Pero claro, está ahí detrás todo eso. Claro, con esta gente yo me hago una pregunta, ¿no? Y que es para reflexionar un poco. ¿De qué viene primero? ¿La ideología o el dinero? Porque generalmente estamos acostumbrados a que con muchos nacionalpopulistas, estilo Vox o tal, generalmente lo primero que van es por el dinero. Es decir, están siempre agitando la bandera, pero esto lo utilizan para desviar dinero, hacerse ricos y tal. Pero también tienen gente que se lo creen, ¿no? Con los neoreaccionarios uno podría pensar que esto está un poco superado, ya que es gente multimillonaria. Es decir, pues bueno, esto ya no tiene, no es una cosa que les interese, ¿no? Pero, por otra parte, veo actitudes como la de Peter Thiel, que decía que el Bitcoin era el arma para destruir Antigua Orden y tal, y fue el primero en vender todo lo que tenía en Bitcoin cuando vio que caía y dejar tirado a la legión que tenía detrás, que les había dicho que eso era el futuro y que mantuvieran ahí el dinero y que lo iba a arrasar todo, ¿no? Y claro, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo primero aquí, no? Y luego la gente esta que tienen alrededor, estos filósofos y tal, ¿tú por qué crees que lo hacen? ¿Porque su ideología es tan cruda y tan malvada como esta? ¿O porque tiene un interés en acercarse a estas élites y mantenerse ahí? ¿O por qué? A ver, voy a empezar por lo más fácil que sería la última pregunta, porque la primera tiene miga para estar cinco noches hablando. Entonces, a ver, yo creo que la segunda, la que tú dices, son personas, pues, por ejemplo, Curtis Jarving era ingeniero informático, es decir, no era una persona rica en sí, y Nick Land tampoco era una persona rica. Y nunca han querido enriquecerse precisamente de haber hecho esta ideología. Es decir, ambos, dos, podrían haber dicho, ahora que Peter Ciel tiene dinero y es famoso, me financia a mí por haber inventado yo esta mierda. No lo hacen. Es decir, estas personas lo hacen por pura ideología. Es así de crudo, son así de racistas, son así de antidemocráticos. Pensad mucho también, voy a hacer una generalización que me matará a muchísima gente, pero ingenieros informáticos en Estados Unidos tienen una personalidad muy particular y muy peculiar en general, casi todos ellos. Que son gente que ha sido muy reflexiva, muy introspectiva, muy tímida. Entonces, son gente a la que no le gusta la masa, a la que no le gusta porque siempre se han sentido incomprendidos porque son, al fin y al cabo, si tú tomas a programar con ocho años, es un puto genio, sinceramente. Claro. No, me estoy metiendo con los ingenieros informáticos. A ver, bromas aparte, esto Adrián y yo lo hemos comentado mucho, que hemos conocido a muchos ingenieros y a muy pocos de izquierda. Exacto. Es decir, es una profesión que por sus raíces, como pasa en muchas profesiones, como por ejemplo el derecho, que también es una ciencia muy cercana al conservadurismo y tal. Pero en el caso de la informática y la ingeniería es un problemón que además tengan perfiles parecen ser más cercanos a la derecha. Es un problemón para la izquierda porque el futuro está ahí, ¿sabes? Empieza a haber un montón de comentarios diciendo yo soy ingeniero informático. Lo siento mucho. Sí, sí, sí. Esto es, hablamos, es una generación. Gente al derecho, también hay de izquierdas, pero, pues bueno, un grueso, ¿no? Yo es que el tema de los ingenieros, pues mira, justamente ha hecho los Carlos, ¿eh? Estaba silenciado por lo visto cuando había hablado, pero bueno, lo único que he dicho es te estás metiendo con los ingenieros y ya está. Es lo único que he dicho. A ver, claro, es que ya sí te he escuchado. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, entonces, claro, y ahora, entonces me refiero a que es una cosa psicológica y muy común y muy normal que si tú has sido una persona muy introspectiva te consideras a ti mismo genio y en un momento en el que veas a cinco medio taraos, entre comillas, a cinco medio taraos, a cinco personas que tú consideras que están por debajo tuya y empiezas a pensar tú que tú eras mejor que ellos, por lo tanto te va a salir una reacción autoritaria. Entonces, claro, si eso lo mueves en un blog y empiezan a hacer caso y luego viene un filósofo y te lo empaca bien, pues ahí tienes la ideología. Al fin y al cabo es eso. Y ahora, ¿qué viene antes? El huevo de la gallina. Es decir, ¿qué quiere antes? ¿El dinero o la ideología? Bueno, Peterfield tuvo primero el dinero. Claro. Y luego la ideología. Pero también te puedo decir, Peterfield perfectamente lo que puede querer es más dinero. Elon Musk primero tuvo el dinero, la ideología estaba ya ahí, entre comillas, ¿no? Era un reaccionario ya de primera, pero era un reaccionario, no un nuevo reaccionario. Y luego vino el dinero, pero al fin y al cabo es lo que yo, por ejemplo, he dicho antes con lo de Starling, al hilo de lo que ha dicho Adrián. Es decir, lo que quiere es más poder y más dinero. Al fin y al cabo son cosas que se retroalimentan. Es decir, también es otra cosa de perspectiva, de una perspectiva puramente marxista. Si tú eres un capitalista y no actúas como un capitalista, al fin y al cabo te conviertes en clase trabajadora porque estás dejando de hacer lo que tendrías que hacer. Es decir, si tú no quieres, como capitalista, conseguir más dinero y reproducir socialmente el sistema económico, al fin y al cabo, si tú no invertes en tu propia empresa, si no explotas a tus trabajadores, al fin y al cabo acabas bajando poco a poco, te vas empobreciando hasta que tengas que vender tu fuerza de trabajo. Así que al fin y al cabo, pues es una retroalimentación lógica en ese sentido. Sí, bueno, es una suposición interesante. La cuestión aquí, claro, es esta gente, por ejemplo, esto lo relacionamos ya con el tema del tecnofeudalismo, que es la manera de conseguir, a lo mejor, poder político. Y luego también de las tesis aceleracionistas, que de esto no hemos hablado, pero hay que introducirlo, gente. El tema de aceleracionismo, yo no sé si el chal lo conoce. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Si yo digo aceleracionismo, ¿o no? Acelerar en un coche. Exacto, acelerar en un coche, esa es. No, vale. Bueno, TV Zurda dice que no, JC Villena dice que sí. TV Zurda, ¿no? ¿No lo sabes? Polín, yo esperaba que sí, ¿eh? Tenemos un artículo, ¿no? Hablando de ello, del aceleracionismo. Es verdad que llevamos un tiempo hablando, pero en España, como no es un fenómeno que se vea tanto, aunque está ahí también, a otros niveles, sí que está. Sí que se habla poco, quiero decir. Vale, pues bueno, el aceleracionismo es una ideología de extrema derecha. Bueno, a lo mejor en la extrema izquierda no sé si también hay grupos aceleracionistas. Pero bueno, básicamente sí, ¿verdad? Claro. Es una ideología que trata de derribar a la sociedad para crear un nuevo orden, ¿vale? Una nueva sociedad, un nuevo tipo de sociedad. Entonces, claro, esta teoría es muy popular en grupos de extrema derecha, ¿vale? Es especialmente popular en estos grupos de carácter neofascista, obviamente, en plan de, pues vamos a derribar la sociedad y vamos a crear una sociedad nueva, ¿vale? Esta ideología está nutriendo mucho a los grupos neonazis, ¿vale? En Estados Unidos es muy exagerado porque hay muchísimas milicias muy bien armadas aceleracionistas y en Europa, aunque se oye menos, los neonazis hablan mucho del tema. Es decir, cuando hemos cubierto noticias de temas neonazis y tal, en plan entrando un poco en sus organizaciones, están todos un poco obsesionados con conseguir armas para hacer caer los sistemas democráticos de Europa y imponer estados autoritarios, ¿vale? En Estados Unidos yo os digo que se lleva un poco más porque allí es más fácil, es decir, como tienen acceso a las armas y el Estado es más débil, pues ahí tiene mucho más sentido, ¿no? Y bueno, entonces esta gente lo que quiere es promulgar el aceleracionismo, pero no para destruir el Estado y hacer esto que quieren los nazis, sino hacer su cosa que es un poco el tecnofeudalismo, ¿no, Jaime? Sí, sí, prácticamente eso, el aceleracionismo es si tú tienes una sociedad tensionada, intentar acelerar esas tensiones hasta que estalle un conflicto en este caso en Estados Unidos, por ejemplo, los supremacistas blancos consideran que hay una tensión racial en Estados Unidos insalvable y que por lo tanto cuanto antes estalle, antes se verá el nuevo régimen que ellos, para ellos, será el de la segregación racial, el de un Estado blanco, etcétera, etcétera. Para esta gente, para los narracionarios, hay unas tensiones en el capitalismo, bestiales, en los cuales el capitalismo está, empuja por convertirse en un monopolio, pero también esto es una cosa a tener muy en cuenta, son aceleracionistas y consideran que el capitalismo tiende al monopolio siempre, es decir, ellos, por ejemplo, cuando hablan de, claro, es que es una ideología que va muy de cara, es muy de, oye, quiero que todo reviente, y tú, bueno, quiero que todo reviente para mandar yo, porque soy todos, chusma, y dices, joder, a ver, espera este momento, reformula todo eso, ¿eh? Claro, por ejemplo, ellos, ellos consideran que, está la, está la historieta liberal, de la mano invisible y del mercado, en el cual, el mercado sería como el ente más democrático que hay, porque todo el mundo accede al mercado y puede intercambiar bienes, y los narracionarios dicen, oye, oye, esta tontería, ¿qué es? No es lo mismo, un tío que va con 50 millones, a un tío que va con 2 euros, es decir, el que va con 50 millones, me lo como, por lo tanto, ¿por qué vamos a intentar que el mercado sea democrático cuando el mercado es autoritario a mano poder? Entonces, lo que hay que hacer es acelerar todas las contradicciones que hay en el sistema capitalista para que se convierten en distintos menos monopolios, y cada, y en esos monopolios, quien sea el CEO más poderoso, es el que gobierna y a todas por saco. Oye, pues podemos hacer una cosa, podemos llegar a una, a un acuerdo con ellos. Claro, para que reconozca esto en directo. Para derribar el capitalismo y luego nos pegamos con ellos. Porque no pueden haber tantos. De hecho, fuera, fuera, es una, es una coña, evidentemente. Fuera bromas, el, 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 detrás del aceleracionismo hay muchas propuestas de etnoestado, cada cual más loca que la anterior, que son bastante interesantes de conocer y de leer y de estudiar, casi todas en Estados Unidos porque es donde surge. Pero es que además, muchos de los atentados que se ha hecho en la extrema derecha, por ejemplo, el de, 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 el de Nueva Zelanda y otros tantos, están inspirados en el aceleracionismo porque esta gente tiene un modus operandi, la gente que ha hecho estos atentados, mucha de ellas tiene un modus operandi así un poco raro que es mato, lo grabo, me vuelvo mediático y por el camino dejo un manifiesto de mil páginas para que te lo leas. Y la gente que se lo, que decide leérselo, pues ha visto un patrón ahí muy común y aparte de tonterías supremacistas y por supuesto toda una justificación ideológica, está el hecho de acelerar, acelerar el caos, acelerar la destrucción del mundo para que de las cenizas emerge algo nuevo que controlen ellos. O sea, poca broma porque si una idea, una idea por muy minoritaria que sea, si está impulsando o justificando estos actos de violencia tan terribles porque son atroces, atroces y además propios de, en fin, todos hemos visto los vídeos, todos hemos visto todas estas, todos estos dramas asquerosos y absolutos y como lo han justificado precisamente en estas ideas. Entonces, poca broma con todo esto que a veces nos lo tomamos a risa pero la gente, es como la historia de la conspiración que dice vamos a reírnos pero es que hay gente que se lo cree y es capaz de hacer lo que sea por, por defender aquello en lo que cree aunque sea asesinando, matando, atentando, destruyendo. Juancho, bien, tiene una pregunta para vosotros pero el aceleracionismo tiene que ver con la concepción marxista de las contradicciones del capitalismo o no tiene raíz marxista. No, no tiene raíz marxista. Es solamente, es solamente una teoría que lo que pretende es que cuando hay tensiones lo mejor es que estalle el conflicto cuanto antes y que se resuelva con una cosa nueva. Es decir, económicamente tendrá influencias marxistas al decir que el capitalismo está en contradicción pero claro, es muy diferente lo que dicen los narracionarios de Marx, por ejemplo. Es que esa teoría viene muy bien si hablamos de una relación de pareja. Pero, vamos a hacer que revienten las tensiones. Pero claro, la manera que tienen ellos de plantearlo es a través del terrorismo. Soy aceleracionista del amor. Ha hecho el Oscar pregunta, ¿Freiland es un aceleracionista republicano? Sí. Y Juan Carlos también. También, también. Y una cosa que quería ir con todo esto y con lo que ha dicho Adrián, es decir, tenemos los terroristas de extrema derecha, los supremacistas blancos que están los lobos solitarios que es los que ha explicado Adrián, luego hay directamente organizaciones supremacistas blancas que son aceleracionistas, por ejemplo, Patriot Front o Black Boys o los Búgalo que lo que buscan es en el momento en el que hay como una tensión racial, por ejemplo, el estallido de Black Lives Matter me haga las protestas y busca una confrontación en el cual uno de ellos pega un tiro, le da igual quién, haya una matanza y está allí un conflicto. Es decir, eso es peligroso, obviamente, porque hay muertos, etcétera, etcétera. Pero es que Peter Thiel, por ejemplo, que la gente dice es aceleracionista pero no hace nada y es, ojo, cuidado, que no hace nada. Este tío en las últimas midterms ha sido el segundo hombre más rico que más dinero ha puesto en las elecciones estadounidenses de 2022. Ha puesto más de 50 millones de dólares que eso es, que parecerá una tontería porque él tiene más de 40.000, bueno, no sé, tiene como 20.000 millones o una cosa así, no sé más o menos la cifra. Es decir, para él es rascarse el bolsillo. Pero en Estados Unidos 50 millones para unas campañas de las elecciones midterms es muchísimo dinero. Es decir, pensar que yo creo que Biden o Donald Trump lo máximo que consiguieron fueron como 40 millones de dólares para sus campañas, para cada una de sus campañas. Y está metido 50 en estas elecciones midterms a dos candidatos en específico que iban para senadores. Y ahora aquí voy a explicar. Primero de todo, los dos candidatos eran los que decían que había robo de elecciones, los que decían que la Constitución estadounidense no existía y los que decían que su posición de senador que dura seis años lo iban a utilizar para poner palos en las ruedas de todo el aparato legislativo estadounidense. Básicamente, por intentar que no se lesen leyes. Es que, claro, hay que pensar una cosa. En Estados Unidos, dentro de dos años, hay otras elecciones otra vez y quien certifica los votos que cada Estado da son los senadores. Y esos senadores estaban puestos ahí para hacer obstruccionismo legal y para que en 2024, si en el caso de que esté todo muy, ¿cómo decir?, muy junto, es decir, que dependa de una u otra persona, de uno u otro, de uno o dos votos, que salga el certificado de votos de las elecciones, ellos tienen el poder para hacerlo. Entonces, Peter Thiel lo que hizo fue yo meto pasta para poner a estos dos locos en el Senado para que destruyan la República estadounidense y una vez ahí, pues yo ya con mi dinero y con mis amigos no racionarios ya vemos lo que hacemos. Es decir, ya vemos cómo instauramos el orden. A ver, a mí me parece bien y no he salido muy bien, ¿no? Es decir, no consiguió, no consiguió entrar esos o tal, ¿verdad? No, no consiguió, era Blake por Black Masters, que era el más loco de todos. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, y luego era G.D. Baines, que era por Illinois. Sí, creo que sí. No recuerdo el nombre, pero sí que me suena que era por ahí. Sí, pero no lo consiguieron porque precisamente los demócratas pusieron muchísima pasta para contrarrestar esas campañas. Ah, sí, pero no fue de estas campañas en las que metieron mucho dinero para en promocionar al más loco, que fue otra estrategia que no he salido tan mal, era una estrategia de jugar que yo la criticaba mucho por peligrosa, ¿no? Esto porque no sé si sabéis que los demócratas estuvieron financiando a los candidatos más locos de los republicanos para que sus candidatos los ganasen. Pero claro, esto en un momento de polarización es jugar con fuego. Eso durante las primarias estuvieron promocionando a los más locos para que ganaran las primarias y enfrentarse a candidatos extremistas porque es mucho más fácil a nivel local enfrentarte a un candidato extremista. Claro, pero eso se quedan haciendo luego cuando había que votar, de hecho, habían algunos republicanos que decían me está haciendo la campaña. Hubo sitios donde los demócratas pagaron más publicidad para candidatos republicanos que se enfrentaban a sus candidatos que para candidatos demócratas. Sí, pero eran en distritos... Sí, exacto. Le salió bien entre comillas porque al fin y al cabo por ejemplo de los 200 congresistas que apoyó Trump salieron 145, por ejemplo. en las primarias se hacen ese juego siempre lo han hecho los demócratas que es apoyar entre comillas financieramente o darle más visibilidad al candidato más loco para ver si así gana y luego pues en las primarias enfrentarse de tú a tú diciendo tú lo que te pasa es que era un loco vota a mí vota a mí que yo no soy tan loco. Sí. Y es cierto que en mis terms en lo que son las elecciones tal cual lo que dice Juanfran metieron pasta en determinados ¿cómo decirte? En determinadas carreras para Congreso pero para Senado no. Vale. Vale, vale, vale. Eso me faltaba. Bueno. Sí, porque ahí dijeron aquí igual jugársela no tiene mucho sentido o por una cuestión ética de oye la línea vamos a trazarla aquí. Ética, ética no, ética y el Partido Demócrata no se llevan bien. Y claro la cuestión la cuestión aquí perdón no estoy viendo el chat no sé por qué no sé qué opción le doy que de repente me desaparece. Ah, vale. Nada. Lo que te iba a decir un poco el tema de Peter Ciel porque es a lo que está jugando para que sepamos hasta qué punto es peligroso Donald Trump. Peter Ciel aunque está con el Partido Republicano él no es republicano. Bueno. No, para nada. él va mucho más allá él está con el Partido Republicano porque cree que es la mejor manera de cargarse Estados Unidos. Exacto. O sea es así de crudo es decir yo estoy aquí porque creo que mis tesis de hacer accionistas y mi tecnofeudalismo y toda mi locura esta de tal puede hacerse así que es la parte inteligente porque claro la ilustración oscura yendo así de frente no puede ganar. Es decir si ellos dicen y dicen oye nuestra idea de mundo es esta que es objetivamente una mierda. es que esto no te lo compra ni el votante de Vox es que a ver quiero decir claro lo que hacen ellos es esconderse como con el paleolibertarismo ¿os gusta el tema de no pagar impuestos? Pues lo vamos a juntar con lo que diría un cura borracho a las cuatro de la mañana pues va un poco en ese sentido entonces claro la idea es se están ocultando que están haciendo porque por ejemplo Elon Musk es muy tramposo y las va soltando yo por ejemplo recuerdo el meme este que subió bueno meme no la foto de esta de un cohete cargando de animales que se pone que se iba a la luna y un montón de gente negra que intentaba subir y la policía repartiendo palos bueno la guardia de seguridad para que no subieran entonces como ir dando pistitas y ir soltando todo el rato pero imagino que se están ocultando Peter Ciel pues bueno se oculta en el partido republicano imagino que será una dinámica normal de hecho en el partido republicano todo el mundo sabe lo que está intentando hacer Peter Ciel y el antiguo partido republicano que murió en estas midterms en estas primarias de las midterms se opuso a Peter Ciel y ahora lo que tú dices este hombre llegó en 2016 apoyó a Trump con la boca pequeña pero diciendo me sirve para lo que yo quiero y Peter es una persona que no se esconde siempre lo ha dicho y de hecho ya ha dicho que en 2024 no va a meter 50 millones sino que va a meter 100 millones en la selección estadounidense es decir lo dicho 100 millones es muchísimo dinero para unas primarias para unas elecciones en Estados Unidos ¿cómo tienes que estar para decir uy me sobran 100 milloncitos los voy a meter aquí es que esta peña vive en otros claro os voy a poner porque cuando hablamos de muchísimos millones de euros parece que se nos va un poco en plan 50 va a 100 como uno de los mayores es decir el IKEA de Estados Unidos es decir imaginaros lo grande que es es home the pot esa empresa solamente pudo dar un millón y medio de dólares a la campaña de Trump en 2020 un millón y medio solamente y ha llegado Peter Zil ha dicho 50 y para las próximas 100 para que te hagas una idea o sea con 100 millones de dólares que le sobra a Peter Zil con menos de la mitad podría hacer rico a cada uno de los habitantes de España reparte un millón a cada uno 47 millones nos podría hacer ricos nos podría hacer ricos a todos con 47 millones yo creo que no quiere creo que no es exactamente así pero bueno que sigo la broma Adrián has entendido la famosa broma bueno pues sí y el tema un poco con esta gente ¿no? es de de exactamente ¿no? a mí me surge también un poco un poco la duda de Peter Zil ¿no? por ejemplo es muy curioso que estemos hablando siempre de ciertos de ciertos multimillonarios ¿no? por ejemplo el preferido de las conspiraciones es George Soros George Soros y Bill Gates y a mí me hizo mucha gracia ¿no? porque además yo vi una cosa vi un cartel un meme que hablaba pues bueno el mayor donante efectivamente del partido demócrata fue George Soros ¿no? y lo ponían ahí con una línea de un montón de dinero del partido demócrata lo que escondían es que luego habían todo el resto de multimillonarios eran del partido republicano menos uno ¿vale? y si lo sumabas le daba el triple al resto del de al partido republicano ¿no? pero nadie habla de esta gente yo creo que nos falta hablar de estos multimillonarios ¿no? de decir lo peligrosos que son porque esta gente está siempre con Soros Soros Bill Gates ¿no? si en cambio es sus nombres Peter Thiel tú lo dices y vamos y la gente no lo conoce no lo conoce y una cosa y una cosa más no me ha centrado en Peter Thiel que en su dinámica de aceleracionismo que es comprar elecciones para joder la república estadounidense pero también Elon Musk tiene una dinámica que la gente no conoce tanto que es la compra de Twitter para contaminar es decir Landright surgió gracias a la libertad libertad de expresión entre comillas que había en canales como Reddit 4chan 8chan y ahora Kunchan que creo que está muerto prácticamente lo han matado Elon Musk compró Twitter para que Twitter fuese como esos canales y al fin y al cabo lo que ha hecho en estas elecciones midterms antes de ellas lo que hizo fue hacer la primera el primer desbanio masivo que hizo en Twitter que era para precisamente contaminar todo ese discurso público que hay en Estados Unidos para que la gente se cabre más entre ellos y haya más polarización es otro estilo de aceleracionismo en el cual ya no se juega tanta pasta porque no tiene tanta pasta porque todo el mundo sabe que está a un poquito de la ruina y perdón que me he perdido perdón la pregunta ¿cuál era Juanfra? no, no era un poco una reflexión de esta gente pero me parece muy interesante el giro que has dado a Twitter porque efectivamente comprar Twitter era una manera de dominar el debate público y la verdad es que yo creo que no he salido muy bien ¿verdad? es mi sensación es decir aparte de todo el dinero que ha perdido Elon Musk esta gente se queja porque le pongas un impuesto al patrimonio el 5% y luego pierden 200.000 millones o algo así que ha perdido y tan tranquilamente que dices joder patada que estás armando de aquí organizar estados fascistas para no pagar el 5% y luego puedes perder locuras pero ha visto también un poco los límites de ese cambio de moderación porque lo primero que hizo fue desbanear auténticos nazis muchos de los cuales fueron baneados inmediatamente después Kanye West por ejemplo duró días sí pero porque fue muy bestia a lo suyo pero ya ha pasado con varios por ejemplo a mí me hace mucha gracia Nick Fuentes que esta anécdota es muy curiosa porque Nick Fuentes es un supremacista blanco un auténtico neonazi que de hecho escandaliza a estados republicanos porque trancenó con él sin querer por culpa de Kanye West y estaban todos los republicanos escandalizados pero ¿qué haces? Ale, cenando con este tío y Elon Musk lo desbaneó además parece que él metió ahí mano para que lo desbaneasen y dos cosas una Vox empezó a seguirlo inmediatamente y dos claro y dos fue baneado al día siguiente vale entonces entonces ojo muy curioso y el tema es que no le acaba de salir muy bien porque una está teniendo también problemas imagino que para crear esto el pozo de odio que él quería no sé cuáles son esos problemas si es un tema económico si es un tema de que la gente se está yendo es un tema empresarial porque ya no tiene anunciantes o o qué ¿sabes? es una es una mezcla de todo yo creo que sí ¿verdad? sí es una mezcla de que no tiene anunciantes y que al fin y al cabo Twitter tiene una política como decir una política de lo que se puede escribir que no es tan fácil de cambiar y que si la cambia pierde todavía más anunciantes es decir 4chan y 8chan se fueron a la mierda porque eran totalmente como decir deficitarios nadie quería anunciarse en esos chats claro efectivamente entonces yo pero pese a eso ha dado un mensaje que ha dado mucho miedo Elon Musk que ha dicho que bueno que Twitter pronto va a cambiar para que todas ideologías tengan voz o no exactamente que ha dicho que claro que ese mensaje así dicho no suena tan mal pero sabemos que viniendo de él lo que quiere decir es os vais a comer discursos de odio a saco además me hizo gracia el tema de decir que iba a permitir que hubiera traducción simultánea en Twitter y que llegasen mensajes porque digo este cabrón nos va a poner a toda la extrema derecha traducida para radicalizar a todo el mundo entonces un poco por ahí vale tenemos algunas preguntitas una Big Lenteja nos dice podéis ubicar a Steve Bannon en todo esto y TV Zurda nos dice ¿qué corriente creéis que se pongan de todas ellas? aceleracionista neoreaccionario o tecnofeudalismo no se olviden los nombres y corrientes sí realmente son casi cosas un poco separadas si quieres Jaime responder las dos cosas sí la primera es Bannon eso la primera pregunta Bannon es solamente una persona que supo ver muy bien el momento en el que había la mezcla entre internet polarización y política y la mezcló y gracias a eso gana con Cambridge Analytica y todo ese lío gana Trump ya está totalmente desaparecido en cierto sentido está con su está con está con su canal de Twitch o de YouTube o lo que sea y luego la de las tendencias que se impondrán si neoreaccionario aceleracionista cenofeudalismo al fin y al cabo hay una ahora que es una secta que es la que está articulando todo que es la del largoplacismo el largoplacismo viene a decir pues que el fin del mundo existe hay como distintas ellos lo que hacen es estadísticamente arbitrariamente ponen como los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad por ejemplo cambio climático que una ía se vuelva contra ti y te mate o que caiga un meteorito y por ejemplo en esos tres ejemplos ellos piensan que el ejemplo más cercano a que el mundo se destruya es precisamente lo de la ía lo de que una ía se vuelva contra ti y te mate entonces ellos piensan que lo que hay que hacer es dar dinero a empresas que se dediquen a parar ías por ejemplo Elon Musk es largoplacista y tiene una empresa que se dedica a eso a invertir dinero en ese sentido pero al fin y al cabo estos son como muy como decir son como ideologías muy en los márgenes que la alt-right ha conseguido totalmente disolver dentro de su mejunje entonces al fin y al cabo que se va a imponer la derecha la alt-right y sobre eso es lo que tenemos que tener muy claro la alt-right con toques muy autoritarios la alt-right tiene toques democráticos y tiene toques autoritarios porque hay como distintas almas dentro de la alt-right entonces pues prácticamente no se va a imponer ninguna de estas y con lo que se refiere al tecnofeudalismo el tecnofeudalismo pues es muy atractivo hablar de él yo me acuerdo que el hilo que hice sobre tecnofeudalismo es uno de los hilos que más me fueron bien en internet porque es muy atractivo pero hay que cogerlo con pinzas porque al fin y al cabo yo me fijo por ejemplo en el escritor pensador Eugini Morozo que es bielorruso que él lo que viene a decir es it's still capitalism que es sigue siendo capitalismo es decir tampoco no nos vayamos con la cabeza que ellos no quieren hacer empresas es decir la empresa es Google no quiere no utiliza tus datos como el diezmo que le tienes que pagar no 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 Google tus datos se la suda lo único que quieres saber es qué hacer con tus datos para poder monetizarlos es decir si esos datos no se pudiesen monetizar Google no estaría interesado es decir al fin y al cabo lo que lo que se pretende hacer es que el capitalismo siga siga reproduciéndose ¿no? en ese sentido así que de estas ideologías hay que tenerlas claras hay que saber efectivamente yo creo que lo más peligroso sería aquellos que siguen el aceleracionismo para saber poner medidas contra ellos es decir si Peter Thiel te está comprando elecciones oye haz algo para que no pueda hacerlo si Elon Musk te compra una plataforma como Twitter que el estado de California intentó parar esa compra porque sabía que Twitter es un foro público muy importante páralo en cierto sentido y luego pues hilando también con lo que dijo Juanfran tenemos muchísimas conspiraciones de la extrema derecha de George Soros de Bill Gates de todo este tipo de conspiraciones pero ojo que cada vez lo veo más la izquierda y sobre todo lo que es la izquierda más entre comillas comunista que son totalmente no ni tanquis porque los tanquis es decir yo por ejemplo yo no soy tanqui y aprecio muchísimo a los tanquis estadounidenses porque los tanquis estadounidenses en cuanto venga un reaccionario dicen tú mínimo has tenido que ser pagado por la CIA para que diga esas tonterías y rápidamente te quitan el mapa pero aquí en España pues tenemos a una izquierda reaccionaria que se ha apuntado al carro de Silicon Valley es malo Silicon Valley es progre Silicon Valley es una conspiración globalista que con la agenda 2030 lo que quiere es destruir a la familia destruir la nación española y todas estas cosas y aquí es donde yo pienso que hay que atacar es decir por ejemplo el otro día en Twitter el famoso el infame Jesús Luz Moreno y publicó en Voz Populi como no un artículo sobre Silicon Valley y pues partiendo de todas estas tonterías globalistas que la ha escuchado a Hassel Paris que ahora mismo va a parecer el cabeza la vanguardia y el intelectual de toda esta izquierda que se dedica a decir que Silicon Valley es malo y lo de esto yo Hassel Paris otro día había un tuit que lo ponían como uno de los intelectuales referentes de la derecha conservadora y yo ves ahí sí que te lo compro mételo ahí ahí está perfecto Hassel Paris claro el Twitter era de politólogo de Murcia sí sí que eso yo lo entiendo pero al fin y al cabo dentro de la izquierda tiene como él y Ana Iris Simón tienen pues su público y el problema es que veo que cada vez más hay gente que trata Silicon Valley como si fuese una conspiración progre y yo pienso que a ver en Silicon Valley el solucionismo tecnológico esa utopía de hay un problema yo con la tecnología lo resuelvo eso puede ser muy progre en el sentido de izquierdas progre pero al fin y al cabo lo que estamos sabiendo lo que estamos viendo es que en Silicon Valley hay auténticos cultos que son de extrema derecha y que son los que están moviendo más pasta para políticamente influenciar en vidas materiales es decir que digo yo Bill Gates no está comprando elecciones Bill Gates estará con sus vacunas de la malaria y te puede inventar que sus vacunas tienen microchip y todo lo que tú quieras porque ese tipo de conspiración a mí no me molesta entre comillas porque al fin y al cabo nadie se puede creer eso bueno es fácil de rebatir científicamente pero la conspiración globalista de que Silicon Valley es progresista y que lo que quiere es disolver la nación española que todos seamos trans que todos seamos queer eso se cae por su propio peso y yo creo que lo que se tiene que hacer es tener a unas personas de izquierdas más concienciadas y que sepan de verdad lo que es Silicon Valley es decir yo me puse a hacer los siglos de Twitter de Silicon Valley pues para intentar como yo ya en su momento yo hice sobre la izquierda estadounidense y ya pues ahí yo creo que se ha cambiado bastante todo el panorama que tenemos en España sobre la izquierda estadounidense de que si no existía de que si no hacían nada como eso ya está ahí ese trabajo hecho pues yo ahora me he puesto con Silicon Valley y es que hay que estudiar Silicon Valley para demostrar que primero de todo no es un monolito de gente progresista luego hay gente muy peligrosa y luego Silicon Valley no es la panacea que nos venden ni desde la derecha ni desde alguna parte de la izquierda es decir es un es como es algo peligroso si 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 totalmente de hecho no hemos no hemos hablado mucho de de ahora en la red muchas gracias por tu muchas gracias la comunidad no hemos hablado de una cuestión crucial que yo creo que sería un poco el el origen quizá o uno de los orígenes de todo esto que es la Paypal Mafia ¿no? efectivamente aunque es ir para atrás esto es es ir un poco para atrás pero es verdad que esta gente ya empezó con una intención de para que nos entendamos que es la Paypal Mafia ¿no? la Paypal Mafia es el nombre que un artículo de investigación en un periódico no recuerdo la cual dio a unos unas 20 personalidades del mundo de Silicon Valley relacionado con el sector de las tecnologías y todos estaban relacionados de alguna manera con la fundación de Paypal que Paypal es una empresa de hacer pagos por internet etcétera porque los que habían sido CEOs habían pasado por esa empresa luego habían sido punteros en diferentes empresas relacionadas con la tecnología ¿no? como Elon Musk Peter Fiel y otros tantos claro esa gente se hizo rica invirtiendo ahí por el hecho de que sabían o intuyeron que los datos es decir el manejo de los datos y de ciertas herramientas tecnológicas iba a ser vital para controlar la economía en un futuro y tenían razón les salió bien y de hecho luego han seguido invirtiendo o manejando empresas que tienen que ver con la comercialización de los datos y todo eso ¿no? de hecho bueno está para antir por ahí capricha analítica facebook twitter es decir al final todo tiene que ver con el control de los datos y con el control de la de la de la información con mayor o menor éxito pero ahí están y ahí siguen y de hecho le va siguiendo la pista a cada uno de estas personas y vamos se describe toda la trayectoria que es de la que hemos estado hablando en toda la tertulia ¿sabes? es decir tienen un origen muy claro y muy intencional que les podía haber salido mal quizá otra gente rica apostó por otra cosa y por eso no conocemos un nombre ¿no? o no lo petaron en su momento y esta gente fue la que acertó pero al final pues mira es lo que tenemos y deberían invitar algún día a Roberto Vaquero aquí para el debate claro claro mira Roberto Vaquero si me ve por la calle si me ve por la calle me pega pero bueno eso creo que era interesante comentaros una cosa de la que hemos hablado en la que hemos descubierto muchas veces o Julián Macías de Pandemia Digital lo hemos comentado y Ayuso también efectivamente invitamos a Ayuso al debate de hecho sobre el tema estás hablando un poco del tema de los rojipardos de la influencia que pueden tener la verdad es que los rojipardos históricamente han tenido un rasgo que es haber sido siempre muy minoritarios vale y haberse comido siempre un torrao la historia no tiene por qué repetirse pero la verdad es que yo sí pienso que su ideología es muy difícil venderla vale es decir ellos como personalidades pueden tener cierto tirón por lo llamativos que son pero articular un movimiento en base a eso es muy complicado porque vende dos cosas que están muy contrapuestas vale y por eso históricamente siempre se han comido nada y menos entonces y el frente obrero va en ese camino vamos entonces yo yo antes de verdad que me preocupaban bastante más o sea decir sí que lo que me preocupa es la capacidad que tengan de radicalización de la izquierda no y tal pero y sobre eso el tema está un poco tenemos un podcast el podcast 7 o tal que habla del tema del tema del universo rojipardo en españa y creo que es bastante interesante vale si os gusta de hecho también tenemos un podcast uno de los últimos que habla sobre neoreaccionarios tecnofeudalismo información de la que de la que dice Jaime lo cogimos de su blog y tal también en el podcast que no sé si has oído Jaime hablamos de tu blog y tal pues podéis podéis escucharlo si queréis más datos es el que acaban de pasar por aquí ¿no? exacto efectivamente vale y bueno nada no sé exactamente qué estabas comentando Adrián de esto porque ahora hablar de la de la paypal mafia ¿no? creo que queríais decir algo ¿o no? ¿A qué? Adrián nada estamos con los debates en medio de bueno nada volviendo ya volviendo a esto el tema de la paypal mafia ¿no? el origen de de lo que ha ido ocurriendo Irán Chú nosotros estamos completamente en contra de hablar o compartir espacios con gente que difunde discursos de odio ellos que se queden con la extrema derecha tranquilamente y que con ellos debatan ¿sabes? como si destraemos un nazi a debatir ¿deben existir los judíos o no van a existir? empieza el debate pues no o sea tú estás trayendo atrás o sea en el momento en que tú dices esto es debatible vamos a hablar de ello también esto no es debatible tenemos un artículo ¿de dónde argumentamos eso? te vas con cuatro neonazis y lo comentas tranquilamente y ya está y debatir sobre si hay que existir los judíos los trans los negros o no vale pero vamos aquí no vale eso seguro vale y no es porque sean ideas diferentes es decir nosotros lo hemos dicho muchas veces hay gente liberales que debate muy bien que yo con esa gente debatiría no es por estar en contra porque si tú dices cosas que van contra todos los derechos humanos apañate es decir pero yo no me quiero juntar contigo es que no sé es es muy simple lo que postulamos pero bueno volviendo volviendo al tema ¿no? yo creo que hemos tocado bastantes palos ¿no? de este tema y el tema es que a mí por ejemplo habéis dicho antes quizás un poco para reírse a mí la verdad es que no me dan ninguna risa ¿eh? así como los teóricos de la conspiración me pueden dar hasta cierto hasta cierto punto risa porque carecen del poder aunque son capas de hacer barbaridades esta gente son literalmente de los más ricos del mundo ¿no? sí y además en un mundo tecnológico que va a más yo la verdad es que a mí me dan auténtico pavor todo lo que pueden hacer la suerte es que no tienen un eco en Europa es decir están sobre todo muy localizados en Estados Unidos y parece que tienen muchos planes alrededor pero a mí no sé me da me da cierto pavor tú Jaime dices que lo ves un poco una corriente minoritaria de la extrema derecha o que quizás lo tiene más complejo para triunfar porque claro su objetivo no es levantar estados totalitarios ¿no? sino lucrarse y mantener ciertas ideas pero aún así a mí me da me da me da miedo ¿sabes? sí no claramente a ver son minoritarios y el problema es que tienen muchísimo dinero para hacer todo este tipo de tonterías hacen al cabo pero también por ejemplo un ejemplo ellos fundaron el si está una cosa así instituto que es como un instituto que lo que pretendía es hacer un proyecto de construir unas islas artificiales en mitad del atlántico o del pacífico en el que pudiesen pues prácticamente desarrollar esta esta ideología neoreaccionaria entonces claro tú ya un momento en el que te preguntas tú como ciudadano libre de Europa Canadá Estados Unidos tú dirías no yo me voy a ir allí a ser el último bono a decir al fin y al cabo todo el dinero que tienen lo único peligroso que puede pasar es precisamente uno que contaminen el debate público al estilo Elon Musk en Twitter o dos que te compren campañas presidenciales y al fin y al cabo eso es fácil de fácil entre comillas de contrarrestar como tú has dicho en Europa este movimiento por así decirlo tecnológico no va a llegar por una simple razón en Europa no está desarrollado un Silicon Valley claro es decir Silicon Valley se desarrolló con como decir con la inteligencia estadounidense se desarrolló como una rama del imperialismo estadounidense es decir que si tú te quieres oponer a Silicon Valley vale con que te opongas un poco a lo que se refiere al imperialismo estadounidense pero también por ejemplo la Unión Europea hay que decirlo que su última ley sobre privacidad general es realmente buena para cortar todos los datos es decir no te estoy diciendo que sea lo mejor obviamente hay muchísimo que se puede mejorar pero es realmente buena luego hay grandes problemas que sí se pueden resolver de pequeñas maneras por ejemplo porque al fin y al cabo a ver llega un momento en el que esta gente es rica puedes hacer todos los proyectos pero a mí me preocuparía más por ejemplo todos los riders que al fin y al cabo están pues subyugados a estas aplicaciones Globo Delivero Uber Eats que son los que la explotan laboralmente con algoritmos es decir se puede hacer legislativamente algo por ese punto de vista y ahora se me ha perdido el hilo y va por ahí en el tema del peligro de los neoreaccionarios y que tú dices que hay peligros más allá también relacionado a la tecnología y esta gente Sí y hay otra manera de contrarrestar por ejemplo las universidades la universidad antiguamente cada una tenía su propio software desarrollado de correos electrónicos que no se comercializaban porque al fin y al cabo la universidad lo que te quería proveer era de un correo universitario que servía para enviar correos es decir la universidad luego no comercializaba esos datos que ya obtenían contigo entonces ahora lo que ha pasado es que todas las universidades se están comprando desde la pandemia Microsoft Teams están comprando hay grandes están comprando Gmail y Outlook para todos los correos electrónicos esos son empresas estadounidenses que al fin y al cabo se van a lucrar de todos esos datos ¿cómo se corta? con legislación entonces pues el poder de esta gente en Europa en Estados Unidos es muchísimo más peligroso porque en Estados Unidos hacen un lobby con todas las empresas que tienen y hacen las leyes perfectamente las hacen las leyes con los congresistas directamente dicen se reúnen representantes de Google Facebook Amazon y Palantir se reúnen con congresistas y le dicen oye la ley la queremos de esta manera y la ley sale de esa manera pero en la Unión Europea no pueden porque el lobby está prohibido o está muy marcado que se pueda hacer y que no entonces no hay tanto dinero que puedan meter entre manos y luego pues hay una legislación que tú puedes a partir de mañana decir que todo servicio público tiene que desarrollar su propio software y así te estás quitando que ellos puedan comercializar con datos de 47 millones de personas desde luego no hombre desde luego es una una manera de verlo interesante ¿no? y todo lo que puede pasar claro el tema con esto y perdona que te corte sí que es verdad que cada vez como pasa en el capitalismo los servicios y los y los sistemas de producción se concentran cada vez en menos manos y lo hemos visto con Google lo hemos visto con un montón de cuestiones y es bastante peligroso que en mi opinión que la administración pública utilice un software o unos sistemas que son privativos de hecho el movimiento por el software libre lo que busca precisamente es esto ¿no? o una de dos o tú utilizas un sistema completamente libre donde sea transparente lo que está pasando ahí aunque solamente lo entiendan los ingenieros no pasa nada pero que sea libre y que todo el mundo sepa lo que hay ¿vale? o que legisles porque si utilizas un sistema privativo también sea todo transparente en plan de vale, bien vamos a utilizar un software libre o hay un servicio que en este caso por ejemplo Twitter al final una red social al final es un servicio ¿no? pues vamos a legislarlo ¿tú quieres dar este servicio y lucrarte gestionando este espacio de expresión o de lo que sea? muy bien pues tus algoritmos tienen que ser públicos y conocidos los datos tienen que estar protegidos de esta manera las normas tienen que ser estas ¿no? con un margen ¿vale? pero unos mínimos ¿vale? y así por lo menos todos podemos participar de lo que pasa ahí si no pues tú tienes si tienes tú el monopolo de un servicio y encima no puedo legislar sobre ti ni puedo meter mano ahí no tiene ningún sentido pero eso igual que pasa con otros muchos servicios la educación la sanidad el transporte si no empezamos a entender que internet la tecnología y las redes sociales son también servicio público y también deberían estar sujetos a derechos humanos no vamos a avanzar nada lo que pasa es que las leyes no avanzan en ese sentido es como ah bueno esto esto es esto es jauja o sea entendemos perfectamente que el gobierno te diga eh oye tú en un bar no puedes fumar me da igual claro me da igual que sea una empresa privada ¿vale? es un espacio público es un servicio que existe que lo utiliza la gente y tiene que estar sujeto a 200.000 normas sanitarias de higiene etcétera y con un derecho de admisión hasta cierto punto con unas normas laborales etcétera coño ¿por qué Twitter no? porque las nuevas tecnologías nuevas tecnologías no que sí que existe cierta regulación no digo que no exista lo que digo es que no está actualizado a lo que debería de ser y no existe el control que debería que debería de existir sí que verá que Europa es quizá el sitio que más adelantado está en este sentido quizá de hecho la ley de protección de datos de la directiva europea la GRPD es bastante es muy inútil en muchos aspectos pero en otros es bastante coherente ¿vale? y tenemos ahí la Comisión Europea tenemos varios órganos reguladores y mediadores que es verdad que bueno que gente le ha ganado el pulso a muchas tecnologías con este tema pero los de Estados Unidos eso no hay y no quiero hablar de China no quiero hablar de Rusia o de otros sitios donde en fin donde directamente las redes sociales se utilizan como método se pueden llegar a utilizar como método de control para lo que tú quieras no voy a entrar a juzgar si para bien o para mal pero no mola porque no hay un balance adecuado del poder entre los derechos de la ciudadanía y los derechos de las empresas y eso hace que al final pues lo que tenemos aquí un montón de gente rica con encima un montón de información un montón de poder que si ahora se les va la flapa y dice pues bueno pues ahora vamos a destruir la república estadounidense pues bueno pues por qué no y eso es un problema y si que es verdad que se le presta muy poca atención yo creo que un poco por desconocimiento en realidad un poco por desconocimiento de lo que es de lo que supone de lo que es una red neuronal de lo que la gente no entiende lo que es hasta qué punto lo que ves en internet está condicionado por los datos que tienen de ti cómo puedes ejercer tus derechos porque hasta cierto punto puedes en realidad la gente no tiene esa información y es una lastima es como hilándote un poquito es por ejemplo que en el ministerio de consumo cuando hizo contra las apuestas es decir contra la casa de apuestas la ley esa de publicidad y todo eso fíjate que llegó un momento en el que contra la casa de apuestas se hizo una ley pues bastante buena contra la publicidad que hacían pero no tocó por ejemplo los videojuegos free to play que tienen las loot box y todo eso que prácticamente lo que hacen es la puerta a que la gente entre ya no se ha entendido en un casino a tragaterra sino que en el mismo videojuego estén como ludópatas perdiendo dinero es decir no afectó la ley ¿por qué? porque había un desconocimiento de que eso existía de que los free to play a día de hoy hacen el 50% del mercado de los videojuegos de los beneficios del mercado de los videojuegos es decir estamos hablando de que un videojuego el Candy Crush o cualquier frontería de videojuegos de ese estilo ganan es igual de importante que por ejemplo un GTA esto es un debate que tuve yo me dedico bueno trabajo con adolescentes ¿vale? y la concepción que tienen del mundo de los videojuegos es muy diferente a la que a la que tiene nuestra generación imagino que tú serás del año 90 por ahí serás de nuestra quinta más o menos claro ellos tienen ya metido en la cabeza primero totalmente normalizado el tema del juego y el tema de la apuesta les guste o no lo tienen normalizado como una posibilidad de ocio cosa que es es que en nuestra época con 16 o 17 años era impensable era impensable o sea eso era para en fin para gente mayor y muy mayor y con ciertos perfiles ¿no? mientras que se ha normalizado y también se ha normalizado mucho el hecho de pagar continuamente para jugar a un juego para obtener cosas es decir pagar continuamente por DLC es decir yo te vendo un juego a trozos pagar por extras pagar por sorteos de juegos y estar y o bien no pagar nada o pagar X por un juego pero que luego ese juego te esté sacando la pasta durante X tiempo y dicen no pero eso es voluntario no es voluntario tú cuando todos cuando hemos jugado un juego siendo adolescentes hemos querido ser los mejores hemos querido jugar súper bien y ser mejor que nuestro amiguito y no sé qué no sé cuántos que hasta cierto punto se no tiene nada de malo pero eso se aprovecha para decir bueno quizás si pagas puedes ser mejor más rápido puedes tener más cosas más rápido y encima voy a pagarle a los influencers de turno para que juguen a este juego para que hagan loots en directo para que sabes o sea está todo montado de una manera y eso pues como tú bien dices no se ha regulado dentro de la ley del juego no sé si por desconocimiento o por dejadez o por lo que sea pero es verdad que joder que forma parte un poco de toda esta mentalidad ¿no? y aparte y encima también es una manera de conseguir datos de conseguir de chavales o sea es que es una cosa que que bueno como comentaba Juan Fernández es peligrosa ¿no? y como comentabas tú también antes la legislación debería actualizarse mucho más a este tipo de cosas de hecho no sé cómo está la ley ahora para considerar que algo es sorteo que algo es juego de azar o tal pero están los loots están como muy al límite con ese tema están como muy al límite sí pero bueno nos hemos ido perdiendo el tema pero vamos efectivamente pero es para reflexionar un poco ¿no? también el uso de la tecnología y todo este rollo así es bueno la verdad es que no sé si crees que queda algo ¿no? alguna temática sobre esta de la que no hayamos tratado Jaime que eres tú un poco el experto no pero ahora hemos tocado todos los palos así más interesantes que yo pues nada perfecto no sé si tenéis por aquí por parte de la gente alguna alguna duda algo que comentar porque a ver si podéis dar la relación que imagino que hay con la ultraderecha en Europa a nivel de financiación si no me equivoco el Brexit fue el terreno de pruebas de Cambridge Analytica si es una cosa que no hemos hablado el tema de Palantir y Cambridge Analytica y todas estas cosas sí a ver como la directiva europea protege eso bastante Palantir por si la gente no lo conoce Palantir pues es la empresa de Peter Thiel que hay que decir que es subsidiaria del Pentágono es decir si no estuviese contratada por el Pentágono sería totalmente deficitaria también es decir toda esta gente es muy liberal pero todas sus empresas sobreviven gracias al Estado entonces pues no hay conexiones como ha explicado antes Juan Fran no hay conexiones porque aquí en Europa no tenemos un Silicon Valley es decir al fin y al cabo sería a través de una rama del imperialismo estadounidense tanto cultural como del imperialismo propiamente dicho como se podría trasladar aquí también es cierto que Lottobox trajeron a Bano a Steve Bano que hemos hablado antes de él a la Fundación Dysenso para hacer estrategias políticas y con estrategias políticas se referían a los datos a cómo manejar los datos para ganar elecciones y hay que decir que salió mal pues precisamente porque Estados Unidos tiene un sistema político muy especial en el que tienes a gente en unos distritos muy reunida muy los puedes sectorizar muy bien y puedes hacer diferentes como decir es decir al fin y al cabo en un distrito solamente puede ganar una persona de dos que se presentan prácticamente entonces es muy fácil lanzar determinado tipo de mensajes pero y los distritos son pues de personas que vienen o están en un entorno rural muy claro o están en un entorno urbano muy claro o son de determinada raza o son de determinada estatus social en cambio cuando se trasladó a España aquí como se vota aquí en las naciones generales votas por provincia en provincia por ejemplo no sé por ejemplo Granada Granada creo que tienes como siete pueden enviar a siete diputados al congreso de los diputados al fin y al cabo no estás en una batalla de uno sale solamente entonces ¿qué les pasaba? que no podían primero de todo Granada es una provincia que tiene ciudades tiene la ciudad de Granada tiene la ciudad de Motril o tiene determinados pueblos y tiene determinadas áreas entonces claro Vox se encontró con que por mucho que pudiese analizar datos no podía hacer una campaña súper sectorizada con un target muy determinado a la población rural en Granada y así ganar Granada porque como el ganador no se lleva todos los escaños sino que se reparten proporcionalmente entonces era absurdo entonces por eso Vox no consiguió absolutamente nada cuando Vanon llegó aquí y el único sitio donde más o menos se podría aparecer este tipo de sistema político es en Inglaterra en Inglaterra se intentó salió bien con el UKIP pero a partir de ahí Inglaterra por propias dinámicas sociales ha vuelto a lo suyo entonces pues esa mezcla de cómo se pueden trasladar esta gente aceleracionista aquí a Europa y todo eso pues yo creo que estamos bastante más seguros entre comillas que lo que puede pasar en Estados Unidos nos alegramos la verdad y nada pues bueno vamos ya son las 9 y media yo creo que vamos a ir cerrando cerrando en breve este ciclo y nada seguiremos bastante atentos a la evolución de Peter Thiel Elon Musk y tal claro el campo actual es Twitter que la verdad es que está es un poco raro todo lo que está haciendo y algunas ideas veremos en que en que quedan ahora estamos un poco promoviendo el check azul que nosotros tenemos dudas porque hay como resistencias por el check azul y tal pero en cambio otra gente también lo está valorando de hecho nosotros mismos lo estamos valorando si puede valer la pena o no ya veremos y los cambios que siga trayendo Elon Musk porque ahora también estaban comentando el tema de los bots que quería quitarlos que eso en primera instancia sería positivo pero ya veremos ¿no? entonces bueno pues nada Jaime te dejo si quieres unos minutos para que nos cuentes lo que te apetezca ¿vale? tus próximos proyectos o en qué estás ahora y tal y nada todo tuyo así de repente así de repente a ver por ejemplo lo de los bots es muy casi sería muy útil quitar pero es casi imposible y yo entiendo en un principio lo que quería hacer con el check azul que era pues prácticamente verificar a todas las personas con una tarjeta de crédito o de débito porque es pagar pero al fin y al cabo si tú pones twitter de pago la mayoría de la gente seguiría es decir los bots es imposible de quitar en ese sentido y para embarrar más el debate público no lo va a eliminar y bueno y ya mis proyectos en los que estoy pues como vosotros sabéis como muchos de vosotros sabéis yo estoy estudiando la alt-right en una postdoctoral y dentro de poco se publicará un prólogo de un libro de una traducción de un libro que no puedo decir pero está atento que lo veréis y lo que voy a hacer a dedicarme a partir de ahora es cuando tenga tiempo porque estoy un poquito así con el agua al cuello es los libros que me vaya leyendo o paper que me vaya leyendo sobre la alt-right los intentaré trasladar a hilo en twitter para que se vayan conociendo etc etc y de Silicon Valley pues seguiré indagando la semana que viene bueno no sé esta semana entrego al orden mundial un paper sobre un paper un artículo sobre los reaccionarios así que estaré por ahí haciendo cosas en twitter y publicando y divulgando sobre esto muy bien sí claro estaremos atentos a todo lo que lo que vayas publicando Jaime sí su cuenta de twitter la podéis ver ahí abajo arroba jaime caro m una cuenta muy interesante si podéis seguirla y yo creo que también si podéis seguir arroba j fran albert y arroba usted sí lo que veis lo que veis en pantalla lo que veis aquí en pantalla vale pues nada Jaime muchas gracias por tu participación y esperamos volver a verte en otro programa para que nos sigas contando cositas de Estados Unidos vale muchísimas gracias a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por el gran recibimiento que siempre me hacéis y también a la comunidad y que seguís adelante con vuestro trabajo que es muy importante muchísimas gracias a ti muchas gracias Jaime buenas noches chao recordaros que somos al descubierto que podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes que nos hace mucha falta podéis seguirnos en Instagram Facebook Twitter TikTok YouTube y Telegram tenemos nuestro podcast en la trinchera que estamos ya por el capítulo 16 y que la verdad es que tiene bastante éxito y espero que os guste podéis escucharlo en iVox Apple Podcast Podimo Spotify y YouTube y por supuesto ayudarnos a colaborar ayudarnos económicamente uniéndose a nuestra a nuestra web haciendo socios desde 2, 3, 5 y 10 euros y por supuesto también si podéis a nuestros compañeros de Spanish Revolution desde aquí haciendo socios o cada vez con Amazon Prime sabéis que cada mes le podéis dar vuestra suscripción a alguien y así ayudar a estos medios a los medios alternativos que sabéis que no tienen ningún apoyo de los que manejan el dinero detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno y a la patria y la patria es una acción más